¡Hey! ¿Qué pasa crack? Soy FromWayNovi y bienvenidos a Pizzes Pizz Showtime Otro día más, estamos aquí, como veis Y vamos a ver, tenemos Kung Fu Tenemos también, evidentemente, Mega Man, pero me voy a ir al Kung Fu primero Porque tengo ganas de ver primero que es la leyenda del Kung Fu, ¿vale? Y también a su maestro, el maestro espléndido del Kung Fu, ¿vale? Una leyenda del Kung Fu, no creo que sea muy complicado esto Pero sí, os agradecería muchísimo que dejarais un grandísimo like Y os suscribirais si no estáis suscritos, chicos, con un fantástico comentario Dentro de poco, cuando terminemos Pizzes Pizzes, empezaremos nueva serie Entre otras cosas, así que no sé cuál traer, no sé qué veremos Si tenéis alguna, recomendadmelo abajo en los comentarios Y bueno, chicos, comienza la obra, allá estamos Y vamos a ver de lo que es capaz la leyenda del Kung Fu Ahí estamos, listo ¡Socorro! ¡Padre! ¡Soltad a los niños! ¡Los atraparemos! ¿Para ti qué te pasa, hermano? ¿Has vuelto? Lógicamente ¡Yuha! Vale Podemos entrar y romper Vale Perfecto, aquí hay algo Aquí detrás hay algo, jaja El señor de los bigotitos Bien, eh Ya sabía yo que siempre podemos encontrar algo por aquí esculto Se notaba muchísimo porque estaba aquí esto puesto Vamos a entrar Y... Oh, ahí hay algo, culto ¿Veis las luces, eh? Dice, me hay dejado fuera Ostras, tú, eh ¡Oh! ¡Vamos! Creo que esto habría que hacerlo así, ¿no? Por aquí hay algo Aquí parece esto raro Mira, lo sabía, eh Para encender la luz de arriba Pero eso era extraño Así que había que usarlo sí o sí Para conseguir más monedas más que otra cosa ¡Oh! Ahí está, perfecto Vale A ver Golpetamos ahí De verdad que no Que quiero golpearles Vamos allá Estilo triple del combo Aquí no hay nada Cuidado No puedo darle No llego No llego, chicos Le ha costado, eh Le ha costado, pero bueno Conseguimos esto Las moneditas, lógicamente Y entramos por aquí Nos rodean, chicos Nos rodean Y aquí no tenemos palito Para hacer escapada, eh Por ahí Atentos aquí Cuidado que no golpean A ver, esto es sencillo, ¿vale? Esto es simplemente un machacabotones Y ya está, ¿vale? Pero como veis Somos todos unos expertos Creo que esto habría que haberlo hecho así, eh Listo Rescatamos al primero Gracias Tenemos la esplenderita Y aquí tenemos Lo que puede ser Otra esplenderita más Oculta Será la segunda No lo sé Vamos a verlo ahora Y atentos Porque no Si simplemente Salta monedas De ir saltando Para arriba Para abajo Y ya está Por lo que veo Listo Bueno Es una buena práctica A lo mejor tenemos que usarlo ahora Ya sabéis que el arte del Kung Fu Es muy extraño Y de nada, hermanos Vámonos Nos quedan tres niños Por rescatar O sea, cuatro esplenderitas Que nos podemos llevar mínimo Y viro al maestro Volvemos a vernos Esta vez no voy a contenerme Vale Cuidado, eh Vámonos Golpe del dragón No se va a contener Por favor Somos unos expertos La segunda esplenderita Y cuidado Se acabaron los jueguecitos Uh, uh, uh Creo que este también va a ser Después Cuando tengamos que rescatar A la esplendida A quien nos vamos a enfrentar Cuidado ahí Cuidado ahí Perfecto Rompemos aquí Espérate que quiero recuperar Esos corazones No sé por qué Nos han dado tantos Supongo que Ey, ey, ey Aquí no hay nada, ¿verdad? Que parece que sí, pero no A ver Ahí está Perfecto Perfecto Cuidado Me ha golpeado, eh Lo peor es que me ha golpeado No veo nada Así que nada de momento Cuidado en lanzajarrones Atentos, eh Quedo aquí De verdad quería golpearlo, eh Os lo prometo Lo quería golpear Con todas mis ganas Aquí no hay nada, ¿verdad? No Parece que sí Que me enfoca algo Con la luz, pero no O por lo menos Yo no lo veo Hacemos que se caiga Perfecto La puerta está cerrada Vamos a parir Lo salvamos Y danos la esplenderita Ahí está La tercera O sea, sé que por aquí no hay más Nos quedan los otros dos Y aquí tiene pinta De que podemos entrar Me da esa sensación Pero bueno Bajamos Y esto tiene pinta De ser un sitio Donde nos habremos perdido Un montonazo de cosas Como esta Mira, aquí hay algo Y ahí hay un pasillo Hacia atrás Espérate Justamente No Peach, por favor Ahí atrás hay algo Ahí atrás hay algo Que no se nos olvide después Que está clarísimo Que hay algo No sé si al bajar o al subir También habrían cosas Pero Vale Eso por ahí Perfecto Ahora sí nos podemos largar Esplenderita Y también moneditas La verdad es que es muy raro Que junten las dos cosas Vamos a ver Vamos a ver que hay aquí Primero No puedo ir Vale Parece que no podemos subir Tampoco por ahí Simplemente aquí Lo único que podemos hacer Es bajar Ok Perfecto De nada Gracias Esplenderita Por ahí está cerrado También Pero aquí atrás Hay algo Ahí justamente Hacemos que crezcan Perfecto A ver Sube Y aquí hay algo Simplemente moneda ¿Verdad? No Espérate No Ha saltado para allá Porque quería A ver un segundo Quiero ver Que hay ahí Vale Espérate Que no me dejas subir Vale No Creo que a lo mejor Si que es Espera 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 Perfecto Es que tiene pinta De que ese es el camino Principal Chicos Pero ahí hay algo Tiene pinta De que ese es el camino Principal Y no quiero perderme Y no quiero saber Que es esto ¿Vale? Esto de aquí ¿Qué es esto? Vale Son barriles Y me ha quedado uno ¿Eh? Monedas para todos Chicos Bueno son barriles He dicho barriles Perdón Quería decir jarrones ¿Vale? Lo que si me gusta Es que la esplenderita Estuviera aquí oculta En plan entre pivotitos Pero bueno Hemos encontrado bien Cuál es el camino principal Y creo que solo nos falta La última esplenderita ¿Eh? Nos tendremos que enfrentar Al maestro Jefe Jefe Perfecto Los salvamos Notan un par de corazones Que no opinen bien Menos mal Que estáis todos bien ¿Y por qué nos seguís? ¿Cómo no? Nos va a venir el maestro Con su ataque arcano Panda de inútiles ¿Qué pasa bro? Te voy a reventar Venga otra vez ¿Eh? A ver ¿Qué te parece esta técnica? Cuidado ¿Eh? A ver la técnica que nos saca Vamos Esa técnica Toma técnica Toma técnica Toma técnica Vámonos Le golpeamos Toma Ahí está Que mega ultrapatadón Se ha llevado el crack Y tan a gusto Que nos hemos quedado Esplenderita Éxito Y lo hemos completado Al cien por cien Que eso es lo que más Me sorprende ¿Eh? Vale La maestra del dragón Siempre gana No ha sido complicado Una leyenda para el Kung Fu Chicos Una leyenda para el Kung Fu Perfectísimo Estampita para Lucy Bueno cinta para Lucy Mejor dicho Volvemos a la cien Esplenderitas Casi 3000 Casi 4000 Nos faltan 400 para 4000 ¿Y ahora qué? ¿Vamos a hacer lo de Mega Man? ¿O vamos primero a ver Y a terminar con la historia De la Kung Fu? Creo que deberíamos terminar Primero con la historia Del Kung Fu Que me gustaría bastante Ver que sucede Entre otras cosas Con lo del Kung Fu Porque estaría interesante ¿Vale? Eso Luego hacemos El de Mega Man Y a ver si nos da tiempo A todo hacerlo hoy No sé si el del boss Nos dará tiempo La verdad O si ir a hacer Hoy lo del Kung Fu Luego hacer lo del Mega Man No sé Vamos a verlo ahora Pero ahí tenemos El corazón del Kung Fu No ha sido mala historia Ha sido sencilla Ha sido muy relajante Y creo que voy a ir Hacia aquí abajo Esplendid Vamos a ir al sótano primero Vamos a completar El del Kung Fu Porque quiero completarlo todo A ver si sale un final distinto Si tenemos todo completo No lo tenemos al 100% Pero algo No tiran ¿No? Hemos rescatado casi todos Los Splendids Aquí tenemos uno Creo que faltaba El de la parte de aquí arriba ¿Verdad? Mira lo sabía Este parece Jackie Chan Que chulo A ver De que trata No he visto El que es Pero creo que es No sé qué De la Malguria Así que Ese es el título No sé qué De la Malguria Por cierto gente Muchísimas gracias Siempre por apoyar los vídeos Y la verdad es que Peach Kung Fu Tiene su gancho Tiene su gancho Me gustaría más Que jugaran O que sacaran juegos De distintos personajes O al estilo de Wario Land Que me acuerdo yo Que me encantaban Los personajes Y los juegos de Wario Sobre todo Los que eran de aventuras Más que los que son En plan minijuegos Pero bueno Dice Noto una presencia maligna Estará por aquí El Splendid Kung Fu No me digas Que vamos a tener Que derrotarla ahora Vale Creo que hay algo Aquí arriba Algo me lo dice ¿Cómo no? El señor Este está en todas partes ¿Eh? ¿Te dais cuenta? Y creo que Va a desaparecer Esplendid Malig No No va a dejar Que nos acerquemos Cuidado ahí Cuidado eh Vamos a ver Atacar Vale Ahí está Ha costado un poquito Porque chicos Estar atentos A eso Es complicado Veo por ahí Un par de corazones Pero he visto Una zona Nueva Espero que sea Para conseguir Splendiditas Que supongo que sí Uf 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 Vale Ahí está La primera Splendidita Supongo Pues no es la primera No es la primera ¿Eh? ¿Nos hemos dejado Alguna por el camino? ¿Ya? Pues hemos tardado Muy poco Mira Hemos encontrado Al muchacho De Ah vale Aquí está la primera No Es la segunda Cuidado Golpea Golpea Pues chicos Nos hemos dejado Una aquí Atrás No sé dónde Pero nos hemos dejado Una aquí Atrás Se ve Aquí ¿Nos hemos dejado Alguna aquí Chicos? Anda Mira Por aquí Creo que podemos subir Qué sucios Me lo imaginaba Me lo imaginaba Que por aquí Podríamos haber subido No me preguntéis Cómo se sube más alto Pero no sabía yo Qué sucios Menos mal que estaba Atento Ya sabía yo Pero bueno Ya hemos conseguido La tercera Splendidita Que era la primera En realidad Pero bueno Vale ¿Y ahora qué? Para allá ¿Qué hay que golpear? ¿Eso es lo que hay que hacer? Somos todos unos expertos Venga Los de los barrotes Ahí está Y el último Perfecto Nos llevamos el corazón Y se nos bloquea El paso al templo Interesante Ahí está No Han capturado Al Splendid No puede ser Lo sabía Doña Grape Me ha concedido este poder No sea otra vez De la bola de dragón Dice Ahora verás De lo que soy capaz Ya empezamos Ya empezamos siempre Con esto Cuidado Desaparece Uuuu Como se le va la cabeza Venga Otra vez Ok Es que La multiplicación De cuerpos Es de Naruto No de él No puede ser Vale Tenía que saltar yo Normalmente Es que no tengo que saltar ¿Vale? Ok Vale Golpeamos Y acabamos Con uno de ellos Perfecto Siguiente Vamos Vamos Ahí está Vamos ahora Golpeamos nosotros Ahí está Estamos rotísimos Nos queda él No lo haces mal Eh Vale Esta vez lucharás contra mí Vamos Perfecto Venga vamos Eh No vale No vale Chicos Si yo me giro Debería darme tiempo Me extraña Que no se haya cambiado El sitio Cuando me ha tirado Las cuatro Una ultra super Vamos ahí Como si fuéramos Messi O Cristiano Ronaldo Nos hemos dejado Una esplendida Estrella Una esplenderita ¿Dónde? ¿Dónde? Nos hemos dejado Una esplenderita Chicos Uy 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 ¿En serio? ¿Really? ¿Otra vez? Prepárate Que allá voy Vámonos Vamos Si esto Quiere ser una pelea Pues es una pelea Vamos Hazlo Ya conocemos Tus técnicas Ya lo sabes Madre mía Qué bueno Ni división De cuerpos Chicos Ni multiplicación De cuerpos Ni Kamekamehash Nada puede Con este hombre Eso sí Hemos perdido Una esplendida Que no sé dónde Porque mira Que vuelta Por la primera Que sabía yo Que me la iba a perder Pero La del medio La cuarta No sé dónde está Pero bueno No pasa nada Chicos No se pueden conseguir Siempre todas Hemos conseguido Salvar a este hombre Nos da tiempo Hacer él Evidentemente Chicos El de Megaman O como queráis decirlo Super heroína Pero vamos a ir ahora mismo Y luego hacemos El último El último va a estar complicado No sé si esto tendrá Un postgame Ojalá tenga un postgame He visto muchísimas cosas Por ahí Sí que es verdad Que puedes completar Los juegos al 100% Y todo eso Pero no sé si tendrá Un postgame Que me gustaría saberlo Pero bueno ¿Hemos salvado a este hombre? Sí Me gusta No Pero lo hemos hecho La verdad es que está bien Dice Buena técnica Conduce a la maestría De acuerdo La buena técnica Siempre conduce a la maestría Dicho esto Hemos salvado a este hombre Vamos a ir a la parte de arriba Pensaba yo que iba a durar muchísimo más Porque la detective Duró muchísimo Y ya no estoy seguro De cuando va a ser Un episodio súper largo O súper corto Pero como veo que no da tiempo A hacer la de Megaman Seguro Y la de su Espléndi maestro Espléndi protagonista Como queréis decirlo Vamos a aprovechar Para hacerlo ¿Vale? Con tranquilidad Es el último Que nos queda Lo he dejado para el último Porque sé que a vosotros Os encanta muchísimo Megaman Por ahí Y a mí La verdad es que también Así que vamos a ver Todo el rollo Creo que sea futurista Y tal En plan super heroína Me gusta Así que El rescate Sencillo Y conciso Pensaba yo que iba a ser Algo más Expresivo Algo más En plan Salvanos a todos Super heroína Pero No Nos toca ser Los que rescatemos Y poco más Que bueno Básicamente es lo mismo Pero menos épico Igualmente No sé si me dejará ir Al sótano A por el Espléndi protagonista De la Megaman Pero bueno Espero que sí Dicho esto Aquí ya estamos Listos Con super pitch Ay podemos volar Vamos en Oh vamos volando Claro tenemos Esto eh Han secuestrado Científicos Querrán usar Su investigación Tenemos que ir a buscarlo Pues vamos allá Recibido Ahí vienen Me encanta Cuando iban Los planetas eh El El Prepárate para duchar El OVNI Me recuerda muchísimo Y no es broma Al Kirby Cuando se transforma En un Platillo Vale Fuera 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 Perfecto De nada Chuchuchun Cuidado ahí Cuidado No puede ser O sea Que nosotros Perdemos también No hay fastidies eh O sea Sé que él también Va perdiendo eh Tenemos que defenderlo Chicos Tenemos que defenderlo Son nosotros Los que perdemos Somos nosotros Los que perdemos eh Como no llegamos bien Vale Hay que dejar que aparezcan Veo que la gama suya Está reventadísima eh Vale Vamos a ir defendiendo Todo lo que podemos Cuidado Arriba Lo hemos salvado Perfecto Cuidado aquí atrás Ahí está Recuperamos un poquito Vale Intenta no chocarte De acuerdo Lo intentaré Intenta no chocarte tú Que es el que lleva El bicho más grande Salvamos Al de la pajarita Que está en todas partes Maldita sea Está en el espacio Dice Yubi Vámonos Vámonos Perfecto Uf Ha costado bastante eh Vámonos La primera Esplendritas Para nosotros Cuidado Ves que vamos bien Está protegido eh Recordad como era este Es la que ha lanzado un puño Ay no Tenemos que Ostras tú Que le ha golpeado La nave eh Ahí es que va a golpear Si o si Vale Vamos a girarlo Casi lo perdemos eh Casi lo perdemos Así que muy atentos Ahí está Ahí está Ahí está Lo lanzamos Súper fuerte Y pensaba Que le íbamos a lanzar Contra esa especie De planeta Mecánico Pero veo que no eh Conseguimos Superar esta Aunque su nave Está reventadísima Hemos perdido Una esplenderita eh Seguramente Porque lo hemos reventado A nave al pobre Y nos hemos hecho Perfecto todo Pero bueno Entramos en la atmósfera Y ha comenzado Muy épico esto eh Pero que muy épico Pensaba que iba a ser Súper relajado Pero no Está siendo épico Y me está gustando Que lo sepáis Dicho eso Aquí estamos Entramos en el escenario Rescatemos su base De las alturas Bueno Rastremos su base Perdón Rastearán Nosotros vamos a buscar Por la superficie Y dice Tener cuidado Avanzad Vale Vámonos Creo que lo van a secuestrar Algo me lo dice Son alienígenas De serio Uh Tiene espadas Que cracks Yo quiero una Cuidado Vale Detrás ¿Por qué estáis atacando Al aire Chicos? Dice Menos más que estar Hasta aquí Super heroína Sí Porque como Dependiera De vosotros Un segundo Ahora vengo Chicos Ya está No hay super heroína Que valga Porque voy a Por esplendritas Cuidado aquí Ha sido super malo esto Que lo sepáis Lo he hecho fatal Lo he hecho fatal Debería haberlo hecho De otra manera mejor Sí Pero lo he hecho Horriblemente mal Tenemos que llegar A otra parte Chan 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 A ver Aquí tenemos que lanzarlo A ver Aquí hay algo Que doy por esto Que es para encender La farola Y que nos den Moneditas Pero esperaba Algo mejor Sinceramente Dice ¿Qué ha sido eso? Pues no lo sé ¡Oh no! Pues ya lo sé Corred Corred chicos Corred No permití llegar A la base Deprisa Pero corred Creo que tengo Que golpearlo Con las cosas Que vaya encontrando Tengo que golpearlo Porque si no Estos van a morir No le he dado No le he dado Y la hemos liado Vamos rápido Vamos rápido Vamos rápido Hemos llegado Hemos llegado A mí no me fastidies Hemos llegado todos Vámonos detrás Ojo Lánzalo Ahí está Justo Seguimos bien Y encima No hemos perdido Esplenderita Casi estamos al final A ver No sé por qué Me has empujado Hacia afuera Pero dámelo todo Ahí está Y nos queda Y nos queda Solo una Esplenderita Que será Al final Por encontrar De acuerdo Ahí están Los capturados Hemos venido A salvaros Estáis heridos Habéis oído eso Estamos aquí Habéis venido A rescatarnos Sí Pero tenemos Un pulpo gigante No escapar ¿Cómo que no? Dejadlos ir Soltadlos Vale Vamos rápido para allá No puedo ¿Y ahora qué? Cuidado No, no, no Cuidado ahí Cuidado ahí Le hemos hecho papilla El pulpito Se hemos salvado Ah, vale Pensaba que podía abrirla yo Perfecto ¿Nos habéis salvado? Perfecto Un par de corazones Por ahí Todos están bien Buen trabajo heroína Venga No Me Fastidies Es un ovni Ha vuelto el ovni De antes Ostras tú No podíamos dejarlo esto Para el próximo episodio Maldición Nos va a reventar El potenciador de ataque Está listo Nos vas a hacer super gigante Vamos a pelear contra él Sería épico Podrías ocuparte tú Por nosotros Claro, porque si no Morimos todos ¿No? Nos va a hacer gigante De verdad Fuera broma Nos ha hecho gigante De verdad Yo estaba pensando En los power rangers Esas cosas De luchar contra super eso Y de eliminar amenaza Usa tu nuevo potenciador Vamos a ver Buenísima Buenísima Venga Creo que tenemos Que estar acercándonos rápido Vámonos Super potenciador Para darle vueltas Y destruirlo Ahí está Perfecto Uy No creo que se haya rendido Tan fácil Simplemente se ha enfadado Vámonos Hay que defender esto No sé qué hacer Yo estoy pulsando La B Ah, vale Ahora Ahora sí, ¿no? Perfecto Es que ahí no te he marcado Muy bien qué hacer Y yo me he puesto a pulsar la B Cuando ha venido corriendo En plan A intentar esquivar Pero bueno Ha salido bien Me han dado la esprenderita He perdido una por ahí Pero no pasa nada Porque ha sido la de las naves Eso sí Casi lo completamos todo Al 100% Y estoy contentísimo Chicos Vamos genial, ¿eh? Pero muy bueno Dicho esto Tenemos también La medallita Y nos vamos a ir A ver el jefe Aunque ya vamos a desbloquear La puerta Vamos a ir Primero Abajo al sótano A ver qué es Porque tengo una intriga increíble 173 Vámonos Continuamos por aquí Continuamos para bingo, chicos Y ahora vamos a bajar Al sótano A rescatar al protagonista Del Mega Man Qué guapo está De verdad Qué guapo Me encanta Jugar este tipo de obras Con Peach Porque son las mejores Las de Kung Fu Las de Espada China Las de Super Heroína Las de Detective Que esas me encantan Esas son muy buenas Son de las mejores, ¿eh? Luego Patinadora y Sirena A lo mejor me convencen tanto Pero bueno Pastelera queda mejor incluso, ¿eh? Tenemos el corazón Del protagonista Como yo lo llamo Y se va a abrir La última puerta La puerta Complicada Uy Dice Qué curioso Normalmente debía aparecer Una de estas puertas oscuras Significaría Eso que Grape Ha logrado su objetivo Y ya no podemos salvar Nuestro teatro Igual Se nos escapa algo Vamos a pensar Pues no lo sé, chicos ¿Qué puede ser? Dice Anda Aún nos queda Espléndiz por rescatar Si no hay muchos más Que hacer aquí Lo lógico sería El sótano Mira, pues justamente Eso es lo que yo quería hacer Creo que la puerta Va a estar en el sótano No sé por qué Eso sí De estar en el centro Sabéis que he transportado Al otro lado Increíble Yo diría que la puerta Se va a abrir En el sótano O van a haber Una puerta abajo En el sótano Y otra arriba Algo me lo dice Menos mal que hemos ido Completando todo lo de los Splendid Porque madre mía Hemos hecho un montonazo De trabajo Y evidentemente aquí Se va a abrir la puerta Ahí es donde sabía yo Que se iba a abrir Una de las puertas Pero vamos a ver A meterios de Malguria Chicos Esto va a estar interesante Vamos a hacerlo Vamos a hacerlo Vamos a hacerlo No sé si no te dará tiempo A hacer el boss Porque seguramente El boss se alarga Un montonazo Y no quiero meter En un vídeo Ya que llevamos 30 minutos Y van a ser casi unos 40 Más o menos De vídeo Quiero que por lo menos Eso esté separado Para no ser muy largo Pero Gente ¿Qué opináis? ¿Crees que va a haber un boss Y luego otro boss arriba? O cosas así Los podéis dejar abajo En los comentarios De momento vamos a ir A salvar Al super esplendid Que es el último Que nos falta Al resto pues lo hemos salvado Así se hemos hecho Ya ya que vamos Dice He venido para ver Que tal te iba Y menos mal Que lo he hecho Acabo de recibir La señal de socorro Del esplendid Viene de allí No sabemos Que le ha pasado Será mejor que te acompañe Raro que Un esplendid Me quiera acompañar aquí Dice Usa la plataforma Para seguir avanzando Venga vamos Vamos que vamos a tener Que estar peleando Cuidado Y que no se nos escape ¿No? Vámonos Ven, ven, ven Perfecto Venga a saltar Va a estar saltando Todo el rato ¿Verdad? Perfecto Dice Uy La señal de socorro Se debilita Lo siento Pero voy a adelantarme En serio Pero si tú solo No puedes hacer nada ¿Ves? Ya sabía yo Que la iba a liar La ha capturado No interferir Vaya Gracias señor pulpo Que mal También ha capturado El profesor Deberíamos darnos prisa Bueno Es que nosotros Tampoco podemos hacer nada Estamos en una chatarra Realmente ¿Y eso? Me pregunto ¿Puedo devolver Estas cosas? Vale Debo De devolver Estas cosas No sabía yo Si me tenía que esquivar O devolverlas Pero es que ¿Cómo queréis que sepa yo eso chicos? Bueno Continuamos Quería omitir Todo este paso Pero bueno De verdad ¿Cómo queréis que sepa yo eso? Eso Está hecho Fatalmente Por el juego Lo siento Lo siento Esta parte La tengo que criticar Porque si que es verdad Que Tú no esperas Que tengas que rebotar Esas cosas ¿Vale? Tú lo que esperas Es que tengas que luchar Y ya está Yo entiendo Que esto es una chatarra Y tal Pero De ahí A que venga algo Y que se rompa Eso no ha hecho fatal Porque ni siquiera Te ponen Ni consejos Ni defiendete Ni cosas así Es que Está bien empleado Que se lo lleve el pulpo Por dejarme abandonado Por cierto Venga Llévatelo ya Por favor Que empiece a defenderme De las bolas Me da rabia Porque hemos perdido Tiempo Duntamente Dice que mal También han capturado Al profesor Démonos prisas Evidentemente Vale Destruiré La plataforma Vale Dicho esto No Este es mi fin ¿Qué hago yo? He fallado He fallado Y encima Y este Y este Adiós Lo siento Lo siento Lo siento Me he equivocado La que he recogido Debería haber sido La otra Hemos perdido Una esplenderita Porque nos han golpeado Al final esto Que rabia me da Venga salta 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 Golpeale Anda Golpea Y se lo llevará De verdad Que rabia me dan Estas cosas No puedo salir Por ahí ¿No? Perfecto Pues nada Venga Hemos perdido El tanto La medallita Vale No puede ser Le he dado Venga pulpo Ven aquí Ya está Menos mal Al menos Me llevo Esta esplenderita Que vergüenza Me he capturado Así Que vergüenza Que vergüenza Te daba yo Venga Vamos rápido Anda Que menudo fail Chicos Menudo fail Pues me voy a ir aquí A ver si encuentro Una esplenderita Me siento mal Porque he perdido Al señor De la medallita El de las pajaritas Que se me cae bien Ese es un buen Esplendid Venga ven En serio Ese le he dado Perfecto Yo pensaba que iba a ser algo Como que iban a ir Todos a por ellos Iba a hacer una super mega patada Pero no Vale He dicho esto Hemos rescatado a esos Y aquí está Esplendid Aguanta Supongo yo tendré que defender Mientras que él termina De hackear Todo el sistema este Y dice Creo que puedo abrirlo ¿Qué ha sido eso? No me fastidies Bueno Tendremos que defender esto ¿No? No me fastidies Espérate Cuidado Primero esto Perfecto Un buen combo Cuidado ahí No puedo No puedo No puedo con todo Espero que lo entendáis Cuidado aquí Se me hace bola Nunca mejor dicho Se me hace bola esto Venga Vamos Desbloquealo ya Por favor A pesar que le tenía que golpear Dice He desbloqueado el escudo Vale Hasta ahí bien Golpeamos esto Para evidentemente romperlo Que es lo que quería hacer al principio Y ahí está Es super esplendid Gracias por rescatarme De nada Crack Corazón 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 No vamos a salir Todavía nos quedan Tendiditas ¿Qué ha sido eso? No me fastidies Hermano Nos van a reventar Dice eso Va a dificultar la huida Sin miedo Somos superhéroes Él no Él es científico ¿Por qué todo el mundo Tiene pantallitas Menos yo? ¿Really? Pues nada Vámonos Adiós Científico Ah vale Ya entiendo Porque no es un ascensor Sino para transformarlo Juntos podemos hacerlo No Eso es mentira Genial eh ¿Qué tengo que golpear? ¿Siempre golpear o algo? Es nuestro momento ¿Vale? Supongo que tenemos que hacer algo conjunto Ah Que bien Perfecto O sea Lo que se trata Es de reventar Al Splendid Superhéroe Contra cosas Esto creo que ha sido un poquito Abusivo hasta para mí Get ready Get ready Sí Get ready Las hostias que te estoy metiendo Hemos perdido eh Pues no he reventado todas Increíble Ahora sí Se acerca el grande Chicos El que más me preocupa de todos Dice Ahí está Lo combinamos Golpeamos Venga vamos Vamos Estamos ahí con todo el fuerte Aquí sí que hay que impulsar la vez Súper rápido Y Reventadísimo Nos llevamos la última Splendidita Aunque ha sido Nefasta este Momento El peor O uno de los peores Sí, sí Puedes decir lo que quieras Pero Hemos hecho este nivel Horriblemente mal Uh Menos mal eh Tres Splendiditas más Casi Casi Por no decir que hemos llegado A las 4.000 Y con esto vamos a ver Que sucede ahora Creo que se abrirá la puerta Que tenemos al lado Y luego la de arriba No sé por qué Creo que son dos puertas O por lo menos yo creo Que se tendría que ser eso Vamos a verlo ahora Porque ya os digo yo Que fácil no va a ser Eso seguro Eso sí Me he divertido muchísimo Rescatando a los protagonistas En cada uno de sus papeles A ver Ahí está Perfecto Ha vencido La justicia No En verdad no Y cuidado Porque ahora sí Que va a ocurrir algo Ahí está Va a aparecer La puerta Está claro Que en una de las dos Iba a aparecer la puerta Si no arriba abajo La puerta Del boss final Pero eso sí Chicos No lo vamos a hacer hoy Lo sabéis ¿No? Ni en broma Ni en broma Lo vamos a dejar aquí Y ya continuaremos Después más adelante Espero que hayáis disfrutado el vídeo Porque en el próximo Se viene el boss No sé si será el final De Princess Peach O habrá más contenido Pero eso ya lo veremos En el próximo Nos vemos en la próxima cracks Chau chau